Él es un piloto santiaguino que participó en el Rally de Bañado de Ovanta. Nos brinda detalles de su participación en este hermoso rally que se vivió la Copa de Verano. Jorge Quiroz. ¿Piloto y navegante en nombre? Quiroz Jorge Omar y mi navegante nuevo, no me acuerdo el nombre, ya te digo para ti. ¿Va a ver el nombre del navegante? Jorge Rasaus, medio rarito. ¿Y cómo es competir con un navegante nuevo? No, es como lo va a venir a divertir y se le ha dado la oportunidad para que suba una autocarrera. Ya que mi hijo no quiere correr esta carrera para que nos divertamos igual. Ah, perfecto. Y previamente a la competencia, ¿hablan con el navegante? Sí, hacemos la hoja de ruta que, por supuesto, como nuevo, mi hijo ya lo ha ubicado, le ha dicho cómo tiene que ser él. Él es mi navegante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me parece que tiene sueño. Sí. Y bueno, le enseñó varias cositas. Y bueno, vamos a venir a divertirnos. Perfecto. Porque supuestamente no lo vamos a hacer al campeonato este año, Santiago Gallo ni ninguno, por razones económicas. Y bueno, vamos a divertirnos aquí en el play en estos que hay. Super play que digamos, torne el verano y bueno. ¿Y cómo lo ve el circuito? Bravo. Muy movido, arenales, hay que cruzar un río, que tenemos una subida y nomás los... Ahí nomás cruzas el río, subes, que ya está todo barro. Con los vehículos particulares no podemos subirlo casi, no sé qué no irá a pasar con los autos y correr. El que se moja, se queda porque hay que cruzar el agua y no llegas a subir porque se va a mojar el auto, va a quedar en un cilindro menos, no sé. Claro, entonces hay que cruzar los dedos. Hay que ir, que Dios nos acompañe y el que se queda, lamentablemente, el que se queda en algún lado, creo que se va a tener que parar la carrera porque no hay por dónde pasar porque todo blando. Es bastante difícil. Es parte, tiene dos partes, la alargada y casi al final, debe haber, de los 6 kilómetros que estamos por correr, yo creo que debemos tener la mitad mala y la mitad para acelerar. Bien trabadito, lindo, lindo circuito. Hoy es la competencia y con cuánto tiempo de anticipación vinieron? Nosotros llegamos ayer a las 6 de la tarde, más o menos. ¿Se descansa? Sí, hemos venido, hemos hecho todas las cosas, nos agasajaron con una semejante cena, el intendente nos dio que vayamos a dormir en un hotel. Trataron muy bien. La atención que nos han brindado a todos, no solo a nosotros, a toda la gente que necesitaba, han estado presentes. ¿Se almuerza antes o después de la competencia? Y hay muchos que lo almuerzan y yo soy una persona que hasta que no termino lo almuerzo. Bien, o sea usted tiene que terminar la competencia y usted tiene que... Recién, más relajado, tranquilo, porque si no... Bien, perfecto, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Boris. Nuestro especialista en mecánica nos continúa contestando sobre los problemas que normalmente pueden ocurrir. En nuestro vehículo. Andrés Tolmos. Bueno Andrés, en el segmento del programa de hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos el sistema de lubricación de un motor. Así que bueno, vamos a pasar a explicar de la manera más sencilla que podamos cómo funciona, a dónde está instalado y qué parte recorre del motor. Muy bien, ¿desde dónde comienza? Y bueno, comienza desde el cárter. Acá va colocado lo que es el cárter del motor, que es el recipiente donde va, es la tapa inferior del motor y donde va el aceite colocado. Este es el chupador de aceite o pescador de aceite, bueno, como lo... Tiene diversos posibilidades de nombres. Esto va sumergido en el aceite y es el encargado de chupar el aceite por medio de este cañito. El vacío lo produce la bomba de aceite, que es esta que está colocada acá, genera presión y lo introduce en el circuito de lubricación del motor. La bomba de aceite, en la mayoría de los casos, de los motores modernos, está accionada por una cadena similar a la cadena de la distribución, que está conectada por medio de esta cadena al cigüeñal. El cigüeñal es el eje que gira, es el que, bueno, encargado de generar la potencia del motor y es el principal objeto de la lubricación porque es el órgano más solicitado dentro del motor. Mayores cargas sufre y el más complicado y el que mejor tiene que estar lubricado. La bomba de aceite, bueno, decíamos que chupa el aceite, genera presión y lo introduce a través de conductos, se introduce en el filtro de aceite. Se filtra y aparte se enfría. En un motor moderno como este tenemos un enfriador de aceite y de ahí ya lo manda de nuevo al interior del motor. Por toda una serie de conductos, lubrica todo lo que son las bancadas del cigüeñal y todo lo que son los muñones de biela del cigüeñal. Luego, a través de conductos que suben, se va a la tapa de cilindros, en este motor, bueno, acá, en este conducto que va por acá, sube a la tapa de cilindros y lubrica sobre el motor los balancines de válvula, inyecta aceite en los botadores de válvula y en las bancadas de los árboles de leva. Es otra parte lubricada del motor en la parte de arriba. También se lubrica el eje del turbo y, bueno, hay diversas piezas, las cadenas de distribución, por toda una serie, un ramal de conductos, termina lubricándose bajo presión todos los circuitos, todos los apoyos de árbol de leva, bancadas de cigüeñal y muñones de biela del cigüeñal. ¿Cuáles son las consecuencias en caso de que falle la lubricación de aceite, que no sea la correcta? Lo primero que fallan son las bielas. Lo más común es que se dañan los cojinetes de biela. Y empezamos a tener el golpe de biela. Lo primero que sucede es eso, que notamos que tenemos un ruido extraño en el motor y cuando aceleras de una manera suavecita, notamos un ruido extraño y, bueno, estamos en problema. Generalmente, los principales defectos de lubricación son por la calidad de los aceites. Y después ya se empieza a producir arrastre de material, se empiezan a rayar otros elementos dentro del motor, se termina dañando el turbo, el árbol de levas, las bancadas del árbol de levas. Todo por lo más normal es por usar aceites de una calidad no adecuada. ¿Y cómo se evitan todos esos problemas? Por ejemplo, la presión de aceite es usando el aceite correcto y en los periodos correctos, con los filtros correctos. El motor del auto es un órgano casi eterno si uno usa... ¿El periodo correcto serían unos 10.000, 15.000 kilómetros o depende del fabricante? Depende del fabricante, pero el respeto de los service en intervalos y en calidad de materiales, aceites, filtros y todo eso, que es la vida del motor. Todo pasa por ahí, por los service correctos. Por eso hay que hacer todo correcto y el motor va a seguir funcionando correctamente por años. Y llegamos al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Queremos agradecer a Troglia Rally Competición. También recordá que puedes revivir el programa a través de nuestro Facebook y de YouTube. Ahora sí, hasta la próxima semana. Nos encontramos aquí, en el podio, por el 14 de ti. ¡Chao! ¡Gracias!